Jeeeey, Jeeeey, Jeeeey Y aquíiii... Riusplay En un nuevo gameplay de GTA V Hoy estamos con el señor Colino El señor Timba Y el señor Acénix Timba metese eso por el aníz Y estamos hoy en un face to face En el que os voy a reventar la cabeza Vamoooos Eeeeee No vale pero tí 1, 2, 3 1, 2, 3 Ehhh, ehhh, ehhh Ya están los tramposos Ya están los tramposos Tramposos Me vientalo la cabeza si puedes Madre mía Si puedes Claro que hay turbos Es una rampa Son dos rampas Chavales vamos Yo que me estaba pillando el rebufo El Timba He pillado el rebufo Tíralo, tíralo, tíralo Uuuu No Uuuu 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 Ostras, ostras, ostras Adiós el Timba El Timba no ha llegado Adiós Tralino Frigados Mira, mira la peli Que la teniva full eh Voy a full, voy a full, voy a ganar Es el mejor jugador de GTA No, no, no Un no parar Ahora lo voy a pillar No tan bueno como yo, lo siento Ahora lo pillo, ahora lo pillo Oye, si ahora me caigo tengo que volver a empezar Desde el principio, chaval En serio Es muy dificil eh Que cortita no? Se da la carrera Si, cortisima Riu, riu, riu Ostras Ostras Riuuuu Riuuu Vale, vale, vale Vamo ¡Hola, chicos! ¡A la pasada de encima nuestro! ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Míralo, míralo! ¡No! ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Corre! 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 ¡No vale! ¡Llegao! ¡Rius! ¡Muy lento! ¡Corre! ¡Muy lentísimo! ¡Muy lentísimo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya verás! ¡Loco! ¡Se van a vengar! ¡Corre! ¡Se van a vengar! ¡Pues esta vez quiero que el vas a salir mejor que a nosotros! ¡No, tío! ¡Se me va el coche solo! ¡Pero como se toma y se facilita! ¡Ostras! ¡He pitado! ¡Oh! 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 ¡Timba! ¡A volar! ¡Eeeem! ¡No! 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 ¡Me cago en tu prima! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Volando! ¡Pues volando! ¡No lo veo! ¡Yo soy muy obediente! ¡Míralo! ¡Oh, míralo! ¡Que por ahí baja! ¡No lo veo bajar! ¡A por ahí va! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jue! ¡Que viejo! ¡Ahí viene a Zenix! ¡Que viejo! ¡Que viejo! ¡Aaah! 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 ¡Cuido que te viene Trollino, Rius! ¡Te va a adelantar! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡Me sale volando el coche! ¡Le sale volando! ¡Que malo es Trollino! ¡Que asco! ¡Trollino es malísimo! Ostras, Timba ¡Adiós! ¡Timbao! ¡Timbao! ¡Me ha esquivao! ¡Adiós Trollino! ¡Vamos a Zwnix! ¡Tad luego! ¡Vamos a por Trollino! ¡Vamos a por Trollino! ¡Vamos a por Trollino! ¡Vamos a por TI! ¡Noo! ¡Voy a por TU! ¡Adiós! ¡Adiós!! ¡Venga! ¡Adiós!! ¡No! ¡Venga, ha ido! ¡No! Alta, salta, salta Dejadme ya pasar esto Adiós Trollino No, 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 no Me he caído Me he caído tío A ver el tigma que diga Me llama Trollino Me llama Trollino Llámame Mayo Que tal Hola Es muy talmótico Ostras Ostras Adiós Fénix Adiós Fénix Adiós Fénix Corre, corre Se puede saltar Por fin Bien Trollino tiene el camión Bravo, un aplauso a Trollino Aplauso para Trollino Bravo, bravo Si al final voy a ganar Por eso voy yo primero Por eso voy yo primero No por mucho tiempo que te pillo ya eh Hombre Hasta luego Trollino Adiós Trollino Soy el coche de Batman Soy el coche de Batman Claro que salta Que asco que tramposos Vamoos Vamoos Tigma Vuela, vuela, vuela Hay que volar, hay que volar Hay que volar Hay que volar Vamoos Tigma Como volar Me cago en mi prima Me cago en mi prima Que me he salvado Me ha salvado Tigma Adiós Tigma Voy primero Acelera, acelera Mira como te muero el culo eh Adiós Tigma Cago un... Oh dios pringao Que me pasa, se va para abajo Se va para abajo el pringao Da la turbo en el aire Nooo Voy primero A Zenix Riu Riuplay, adios Adios Zenix Adios Zenix Pero esta me gusta llegando Ostras, que se quien es Soy yo Hola Timba Soy Batman Adios Pringao No, no le he podido dar Y me freno para darle y no le doy Que paquete, que paquete Corre, corre No lo se, quien va a ser Vas a morir, adios Tio Adios Adios Te he vengado Trollino No le he tirado a Riu Gracias, gracias Pues ya voy primero, gracias chavales Es que porque tiene otra vez un vuelca coche Caro Adios Zenix Trollino Trollino ¿Dónde estás? ¿Yo por qué? Déjame en paz ¿Por qué eres el que más mueres? Es más divertido matarte a Tiki Adios Trollino Adios Trollino Siempre se muere el pobre Trollino Qué malo es chaval, es malísimo Oye, como se salta con este coche A la E A la E Con el espacio y el paracaídas Hola Trollino, salta, salta Trollino, salta No No Te he dicho, te he dicho que salta Uy, no No, que se ha ido Efe, Efe 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 del chat Efe de Fortnite No Casi Casi te pillo Casi te pillo Casi te pillo Corre, corre, corre Vamos ¿Dónde está Zenix? ¿Dónde está Zenix? Que voy a por ti A Zenix A Zenix Píllale, píllale, píllale Píllale A tu casa No Me caigo yo también por tirarlo Aaaaah Yo primero Mira Timba Ay Vamos Timba, corre más Pero si no puedo correr más Yo no me lo veo como vuelo Como vuelo Así, sí, sí, sí puede Mira lo hago Un flipping Un flipping No No Ahora sí No No Caldito trolino asqueroso A la casa, primo Sí Pero porque tengo este camión de caca Aaaaah Tú sabrás Cada uno se dedica a lo que sea Claro, cada uno lo que puede ¿Y qué pasa? Es un trabajo digno Sí, sí, ¿y qué? ¿Te has quejado tú? ¿Qué te has quejado eres tú? No Me he quejado del camión Ostras ¿Quién es el que viene volando por ahí? ¿Quién es el que viene volando por ahí? ¿Quién es el que viene volando por ahí? Bad boy Se irá por el primero inútele ¡Se irá por Rius! ¡Se irá por Rius! ¡Se irá por Rius! ¡Ostras! ¡Me ha saltado! ¡Me ha saltado el maldito timba! ¡Hola! ¡Ostras! Ostras ¿Quién es el primero? Déjame irme ¡Déjame irme! ¡Rius! ¡Es Rius el primero! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que no! ¡Que es Rius! ¡Me ha tirado el maldito tralino! ¡Que primero es Rius! Rius ¡A por Rius! 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 ¡A por Charcus! ¡Uaaaaaay! ¡Jajajaja! ¡Adiós! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Adiós frica Batelic! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Vamoooos! 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 ¡Que tal! ¡Como estamos! ¡Recuperando posiciones! ¡El Team VK Team Baby! ¡Con su Nitro! ¡A primero! ¡Que es muy malo! ¡Que soy malo! ¡Ni que leches! ¡Soy el que mejor conduce! ¡Del mundo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego tiempo! ¡Rica! ¡Hola! ¡Que asquerosísimo! ¡Que me ha pillado! ¡Vamooo! ¡Corre! ¡Corre! ¡A por Rius! ¡Trolino! ¡Tú piensas que es mejor ser el último de los mejores que el primero de los peores! ¡Ming! 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 ¡Mira! 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 ¡Adiós Trollino! ¡Adiós Rius! ¡Vamoooos! ¡Con Batman! ¡Soy Batman! ¿Es Batman otra vez? ¡Batman! ¡Soy Batman! ¡Corre! ¡Otra vez Batman! ¡Y me esquiva el tonto! ¡Claro! ¡No te iba a matar! ¡Quiero coger a Batman! ¡La meta! ¡Me voy a la meta! ¡Me voy a la meta! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Quiero volar! ¡Que va a ganar! ¡Que va a ganar Timba! ¡Ayudadme! ¡Oh! ¡A FELIX! ¡Que odio asqueroso! ¿Pero sabes por qué Rius? ¡Porque aquí el único que va a ganar soy yo! ¡No! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Que por la leche! ¡Me he caído! ¡Vale! ¡Te has caído tú solo! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Contra FENIX! ¡Voy primero contra FENIX! ¡Vamos! ¡Gano! 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 ¡Voy a por ti ratón! ¡A FENIX! ¡No! 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 ¡A FENIX! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Épico! ¡Estoy recortando! ¡Estoy recortando! ¡Estoy recortando! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Vamos! ¡Soy recortando! ¡Se ha chocado! ¡Se copao! ¡Se ha petado! ¡Se ha petado, al idiota! ¡Se va a besar, al idiota! ¡Noooo! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¿Dónde es? ¡Es por ahí lejos! ¿Dónde es? Porque es un Rius ¡Ah vale! ¡Es por lo rojo! ¡Es por dentro de lo rojo! ¡Así que hay! ¡Sí que hay! ¡Hay que aparcar! ¡Hay que aparcar! ¡Señores! ¡Hay que aparcar! ¡Aparca! ¡Corre! ¡Aparca Rius! ¡Aparca! ¡Aparca! ¡Tu primo la coja! ¡Aparca bien! ¡Aparca! ¡No! ¡El tiempo! ¡El tiempo! ¡Fuera la coja! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Qué he quedado! ¡Fuera la coja! ¡Como que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Mira el Zolino! El Zolino ¡El Zolino va con ese coche! ¡Ja ja 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 ja! ¡Suscríbete!